Hola a todos y bienvenidos a este tercer tutorial de Photoshop PS6 en el cual vamos a aprender a realizar un póster artístico multicolor aunque también perfectamente podría ser de un único color eso ya cada uno según le guste. Bueno, los resultados, mira, tengo por ejemplo aquí este que sería multicolor o bien por ejemplo este a un único color, ¿vale? Más o menos estos son los resultados que se pueden conseguir con este tutorial así que si queréis seguirme comenzamos. Vamos a crear un documento de 3.508 píxeles de ancho y una altura de 2.480 y una resolución de 300. Si lo vais a imprimir, si no lo vais a imprimir con 150 sobra. Incluso si va a quedarse en el ordenador 72 píxeles estaría ya bastante bien. Bueno, le damos a OK y ahora lo que vamos a hacer en la carpeta de la descripción del vídeo que encontraréis los recursos, encontraréis un archivo que se llama grunge. Pues pinchamos doble clic y quedaría colocado le damos en laspa y lo confirmamos. Continuaríamos pinchando otra vez en colocar y grunge 2 lo ponemos encima y confirmaríamos. Esta capa la vamos a poner en esta pestaña en el modo multiplicar. Vale, ahora nos iríamos a la selección de la imagen que vayamos a coger. En mi caso yo he seleccionado la misma foto del tutorial anterior, ¿vale? la que habéis visto en la imagen de prueba. Vale, bueno, la vamos a colocar más o menos por el centro y le vamos a dar a confirmar. Vale, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el lazo y vamos a hacer... a ver, porque esto no va... vamos a ver... vamos a recortar un poquito la imagen no tiene por qué ser un corte preciso, más para quitar un poquito, depende de la imagen que escojáis así debe ser el corte, pero de verdad que no tiene que ser un corte súper preciso vamos a pinchar en esta pestañita y creamos una máscara de recorte y ya quedaría solo lo que es la fotografía de... en este caso de violeta ¿vale? Bueno, seguiríamos pinchando en esta... en este icono y creamos una capa en blanco que ahora pasaremos a pintar de blanco y esa capa la vamos a poner en modo de trama ¿vale? y nos quedaría una capa en blanco, al parecer ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a ir a los pinceles y en la descripción del vídeo os he dejado una carpetita con una serie de... de pinceles en un archivo... si no sabéis cargar los pinceles, los pinceles se cargan aquí pincharíamos aquí en esta pestañita, en esta de tipo de herramientas pincharíamos aquí cargar pinceles y quedarían cargados aquí, los pinceles bueno, pues pasaríamos directamente ya a... bueno, seleccionamos un color color... el que más nos guste, en este caso vamos a coger un color... por ejemplo... azul ¿vale? y sobre más o menos donde puede estar la cara vamos a pegar un clic ahora vamos a ir... con otro color, por ejemplo... y vamos a... por ejemplo... el rosita este... le vamos a dar... otro clic por aquí... y... por ejemplo... podemos cambiar de... de pincel... y... a ver... por ejemplo... por ejemplo... este... ¿vale? cambiamos el tamaño... y... por ejemplo... así... ahora... vamos a cambiar el color... y vamos a poner un... verde... por ejemplo... así... y... cambiamos el pincel... y... ponemos... este... a ver... no... este no... a ver... este... uno que tenga bastante expansión... y... vamos a ver... vamos a ver... por ejemplo... este... lo ponemos aquí... lo situamos... para que salga el ojo... y... bueno... en este caso no... la verdad que no... no está quedando como yo esperaba... pero bueno... podemos seleccionar... un color... así... así... y... ya... ya va quedando... más o menos... así... por ejemplo... no estaría nada mal... a mí así ya me gusta... mmm... se ve algunos colorcillos... mmm... podríamos cambiar... incluso poner... que destaque... un rojo... un rojo... por ejemplo... por esta zona... que no afecte a la cara... control Z... que no afecte a la cara... por aquí... por ejemplo... no sé... eso ya está... jugar un poquito con... con los pinceles y los colores... y... simplemente ya... en este caso... mmm... podríamos poner un texto... o bien... en mi caso... cogemos el logo de violeta... lo redimensionamos... para que se quede más chiquitito... y... lo colocamos... aquí... y... para que quede más o menos... integrado... le reducimos la opacidad... un poquito... y... este sería el resultado final... espero que os haya gustado... y... nos vemos en el siguiente tutorial... muchas gracias... y no olvidéis suscribiros a mi canal... adiós... hasta la próxima... chau... chau... chau...